¿Para cofes? ¿Te presentas? No, no, no. No hagas cosas de todo. ¿Pero qué hago esto? ¡No se va grabando, haces escondidas! Eso es la retransmisión, o sea. Venga, va. Nueva partida. Sí. Normal, normal. Demento, yo ya demente. Tu eres maldemento. No se enxugar. Esto es que vamos a aflojarme. A ver si vos pensabas que soy yo Juan Galva. Se que no se siente. Al menos conduzco. Vale, déxame tratar de dejarme un ridículo diante porque ahora estar grabando. Porque me cago en los teos desgraciados todos. ¿Cuántos más? ¡Yo sola! Les voy a pasar en el... Les voy a pasar en el... ... 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 algún día saldría para saltar hacia arriba por los espacios para atrapar por los espacios y ahora a ver si la tablita pero el mismo sitio de miña como un caigo me mando papa papa gracias por nada mira arriba pierda 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 ¿Dices algo? No, pero es por ahí ¡Salta! ¡Escércate! Es inútil pasar a estar lejos ¡Ahí está en moito texto, en moita cosa para hacer! No es algo ocurrido, si me acuerdo, claro como me ha agachado, ya no me acuerdo de nada Es como el control Voy a morrer más pronto que haga Un abortado Un bebé abortado Me va a matar ¡Uy! ¡Hay algo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira si se ve bien! A ver, como... ¡Ah! ¡Uy, va a agachar! ¡Es mi maliño ahí, eh! O sea, así que aquí no había sustos Ahí hay luz, ¿puedes quitar la cámara? ¡Ah! ¡Ay, va a humillar muchísimo! ¿Qué es lo que tiene? Hay que aprender a jugar ¡Ah, no, pero si ya pasó! Es un hílico, oye Pues escucha bien Sí, más o menos Después te salgo Sí, mira Ah, vale Bienvenido a la secta Bienvenida ¿Qué ves? Vanessa, seguro ¡Vanessa! ¡Oh, te he matado en directo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, que lo hago suyo! ¡Oh, oh, que lo hago suyo! ¡Oh! ¡Cesión! Después te has que dormir con la luz encendida ¿Por qué te da miedo? Violencia de género en directo No soy shogar, así que no me voy a meter de mí Esa era Vanessa, ¿verdad? Sí Puedes ver lo que te pone en Bueno, usamos un rinco, tengo que hacer un marcha, marcha ¡Fuy, uy, uy! ¡Cherón a porta! Vale Pero mirándote el conducto ¡Ve, chame, sí! ¡Shh! Muy bien, vas progresando Miriam ¿Qué juego es ese Outlast? Petición de Miriam Miriam, comenta un poco el juego Es que es verdad Es que es verdad, comenta ahí un poquito Tengo un miedo No me voy a comentar, nunca lo falo Ay, tira el micrófono y todo Tira el micrófono oí todo Pero no me imagino, no me acordaba que era, si yo me acordaba que estábamos por una mesa, tirabanme, ¿por qué me estoy asustando ya? Y si tenemos que jugar las dos. Ni de coña, no vuelvo a jugar, esto en mi vida. Joder, que acabamos de empezar y ya lleva tres sustos, o sea, acabamos de empezar. Esto después puedes volver a ver, vale, que voy a mirar los sustos. Y yo voy a sacar highlights después. ¿Dónde tengo que ir? ¿Para acá otra vez? Hostia, me vas a dar contenido para un mes entero, eh. Me vas a dar contenido para un mes entero, eh. Dios, pues llame súper roja, estoy coloradísima. No te quedas toalla, no te muevas. ¡Dola! ¡Sí! ¡Cállate ahí! ¡Dios! No puede ser, es que no puede ser. ¡Sorry! ¡Echa la fuerza! Porque si hubiera entrado alguien que se esconde. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde he tenido que ir? ¡No! Por la puerta me iría. ¡Pero se acabó de entrar! Por acá. ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Está ahí ya! Bueno, me voy. No, mierda. No me voy. Ahora parecía algo, pero aquí tirábame, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Ponte vos! ¡Ponte vos! ¡Ponte vos! ¡Ponte vos! ¡Ya me mató! Ah, no, de verdad, que me pillo que tiras. ¡Histia cabrana que acabamos de empezar y ya te has comido cuatro sustos! ¿Eres una mina de oro para los sordos? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Lo que te has perdido. Lo que te has perdido. Lo que te has perdido. ¡Histia cabrana que te has comido! ¡Pero te asusto con una pared! ¡Pero te asusto con una pared, tío! ¡No, primero no! ¿Puedes volverme a ver esto? Tienes que hacer una recopilada, chico. ¡Histia cabrana que te puedo cerrar! ¡Fíjate quieto! Yo bastante teño. ¡Oye, este está mal! Mira, soy así. ¡Escapa del manicomio! ¡Hace al control de su vida! ¡No, no sé dónde está eso! ¡A ver, los padres me ayudaré! ¿Para dónde voy? ¿Para ahí no caesando? ¡Mira algo me queso! ¡Joder! ¡Ahora entiendo a puto Rubius! ¡Ahora entiendo a puto Rubius! ¡Escapa, hostia! ¡No puede ser! ¡A ver! ¡Pontera! ¡Pon de vou! ¡Faya algo imbécilo! ¡Vo! ¡Toma mío! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! O sea, la ESPA a la derecha y la CUPA a la izquierda. ¡Y este fillo de puta sí que saltas! ¡Sí que saltas! ¡Así que no vas a asustar imbécil! ¡Que te joda! ¡Sí que salta! ¡Que me acuerdo de Rubius asustan! ¡Se vale! ¡No salta usted! ¡Salta después! ¡Hola! ¡No hace una mala! ¡Entra! ¡Soy ese! ¡Cago una puta! ¡Son unas perezosas todas! ¡Los calvos están bien frescos! ¡Soy ese! ¡Soy ese! ¡Estás gitu sonido, tío! ¡Stefíков! ¡Oh, tú! ¡Juntela Connie la pega! No hay que ir para acá Tú no te levantes No hay acá, ¿verdad? Sí que hay una sala, pero no hay esta sala No sé dónde hay la sala Podrías asudar, es fácil algo imbécil Tía, por una puerta Es que si que entras, no está como una pared ¿Cuándo vos? Vuelve a entrar por ahí, mira Muitas queixas, pero poco asuda Por allí, por el otro lado Pero podéis ir por acá No, por ahí no Por aquí Por ahí no, te voy a disparo, cuidado con esto Ahí, por ahí, lo de abajo era Ah, no No, 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 no Hay que no hay sala Pero mira, a ver si hay una esposa por la sala Que no hay esta sala Es una sala que la esposa apaga unas luces Que me acuerdo Pero te... Por ahí es casi, no lo de abajo Yo creo que no Si yo te digo la verdad, no lo acuerdo Esto es, por favor Y menos mal que no tienes cascos No, ya Pero... Vale, pero se podría hacer más gracioso Prendarle cascos Pero los problemas que no sé cómo configurar No, no No sé cómo configurar el otro lado Para que se escuche los pasos Ya está volando para atrás ¿Por qué no se pondría? Adiante ¿Para dónde estabas yendo? Que claramente Por donde camino Que se está guiando El de la silla se llama Juan Carnas Luis, asúdame Tome, tome ¿A cuál de dónde está? ¿Qué es lo que está ahí? Yo creo que había alguna en esa sala Pero a ver, no hace mucho Que no juego también Para investigar en Play Ah, mira bien esa sala Es que yo no No recuerdo que había ido Pues no creo que sea una sala así No sé si sin más No creo que sea A ver el chat ¿Nos ayuda el chat? Manés, ayúdanos ¿Cómo acudías cosas? Acercándote Acercándote ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Ey! ¡Va a esta! ¡Va a esta! ¡Séntate! ¡Uy! ¡Sos dos mis imbéciles! Este va a saltar algún día, sí. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te hace de pantalla? ¿O coche? ¡No me mata! ¡Ve así! Tú cálate. No sapas. Menos mal que tú sabías. ¡Shh! ¡Cálate! ¡Cálate! El fantasma del manitomio está flipando con Miriam y las vueltas que da. ¡Ja, ja, ja! Hay que... Hay que sacar el clip de estos. O sea, tal. Es lo que voy a... Otro. ¡Vamos! ¿Cuándo vos, paga? ¡Luis! o ponerme salgo de acuerdo con los quichitos son grandes aquí y y y y y y y y y a mí me da pena miriam gracias por una persona a mí no es muy gracioso no 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 porque porque me Qué casualidad, que habrá si eso hay en miel o no. La próxima... no me entro ni un puro aporte. Vamos a salir de acá. ¿Dónde está? Ya vamos a salir de acá. A ver, se ha echado. No creo que hay que aceptar acá todo el show. ¿Tú qué sabes? ¡Pa' acá! ¡Me voy! Cállese. Escapo del bicho. Luis, tengo mucho miedo. Luis, por favor, no quiero volver a jugar. Quiero acabar. Metíme una sala sin... Vale, muy bien. Qué rico. Luis, tengo mucho miedo. Por favor. Por favor, por favor. Ahí no... Por favor, Luis, tengo mucho miedo. Hay más escaleras. ¡Cállate! ¡Sóga tú! Vale, vale, por venga, da vueltas. ¡Dó, Walter! ¡Dó! La vuelta nos tiene que estar mucho menos el circuito monstruo. De cables. Seré valiente. No era muy valiente, tampoco. Dale a la R para cambiar la piel. Ahí, ahí, ¿viste? No se cae el otro caballo. Sí, derecho, por ahí. Pero dale a la R para cambiar la piel de acá. Por ahí. Paula, por la derecha. Relleta mientras tú quieres tragarla. Muchas paredes, mire, ¿eh? Como así, agarretas estas. Vamos a esconder. Cinco minutos. Chicos, mire, chicos, ayúdame a pasar. Alzo, mire, déjame en paz. Juega tú. Literal. Es que te he puesto muy mal. No te he puesto acá. Hostia, que bien me lo voy a pasar después editando esto. Ahora hay luz. Claro, está, pero bien. Espera que vayamos. Avanza. Esto en una. No, en esto. Qué pelo. Estoy viendo. Aprendí a hacer el parkour. ¡Shh! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¿Por dónde salgo? No me vienes, eh. No me vienes, eh. Qué gracioso. Creo que me voy a omichar. Creo que tengo muchísimas ganas de vomitar. No tengo pilas en todo esto. Queda una. No lo he mantenido en cuenta los pilas. Esto no es pila, ¿no? No son nada más. Si no abrí, ya no. Un horritaje más oscura que a otra. Bueno, vamos a tener cinco minutos. ¿Qué? Aquí falta el sticker del ver. Mal rollo das. Esperéis, me voy a la cámara. ¡Me cago en Dios! ¡No es el chépe! ahora te tapa miriam pero me cago un dios te vas un mal rollo hace un momento donde vos visito tienes que activar eso ok ah si os cheguei yo sin tener ni puta idea larga te imbécil como activo esto si hay una palanca con un botón tienes que activar dos o tres no tengo pila venga muévete no tengo pila en una se encontró me voy a comer un bicho hay que beber cerdo asqueroso sin vida sin familia que te queira no sé dónde está quítate un peor más es no es que no es lo que te has perdido es que tiene la verdad La madre que te parió todo lo que te has perdido Dio Pito es un berro asustó Me hemos estado escribiendo tan tranquilo Y escucho Tienes que volver para ahí Tienes que activar tres chismers de esos Pero no lo utilizo todavía a cámara Si no me hay luz ¿Dónde era? ¿Para acá? ¡Hijo de puta! ¡Cállate! Vale, cerdo asqueroso Ahora sí que vas por acá Escóndeme Te voy a esconder Venga toda la noche Si quieres virgen Que rápido se le acaba la batería Si ¿Me encontró pilos? Solo chavar ¿Qué somos? Venga, venga Venga, venga ¡Ah! ¡Dios! 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 Me tengo que hacer esta puta viviente ¡Mamá! 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 ¡Hijo de puta! No, no, no No, por mi mismo sitio No, no No, por ahí No, por ahí Por ahí no Por ahí no ¡Ey! ¡Mamí! ¡Mamí! Por la pared Por la pared Por la pared ¡Mamá! ¡Qué puta que me di! ¡Mamá! ¡Qué puta que me di! ¡Mamá...! ¡Qué puta que me di, Mamá! ¡Mamá! ¡Bien! ¡Eh! ¡Me has hecho! ¡Por ahí! por ahí ¡Ya está! ¡Si! ¡ih! ¡M opponents! ¡M sinners! ¡Yres! ¡Yeah! ¡Ey! Go Lee ¡Qué mal?! O sea se sale de aquí no es posible desactivar dos firmes más de esos no me puedo ir a para que sí pero por allá va yo si son dos o tres temas más que desactivar pero entonces tengo mi prueba por la de pared, cuadría de pared siempre podemos ver ahí si sabes estaba esperando vine por acá antes si, 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 es por ahí ahora giras de ahí y es la sala de intermedio hay por estar bien entrar por las puertas y activar las cousas hay una puerta izquierda creo que puedo chorar ¿cuándo voy? he buscado otra válvula como una de pittip a la derecha por ahí salte imbécil acá mira no pila gracias Dios ¿y esto qué? ah no por la rutina vamos a ver si no está por ahí está por ahí está por ahí está por ahí calma 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 no me gusta las pila no estarán por las mesas no están solos están estanterías brillando activar todo y ahora tú vas y es que te la hagas a tapar ¿por qué no encendes? veña, va, ya no te tengo miedo, cerdo es así más o menos no hay acá no era ¿cuánto gritas? ¿no? sí, sí, sí ¿teís algún problema? no, no, si es matagrafia ¿cuál es mejor? es darle para clips ¿cómo esconder? ¿es cerdos asqueros como viñas? ¿esto sí que da el medio? no sé, chévere, tío no, está ahí acabas de empezar el juego con mi está ahí, Kikále, te no voy a salir, imbécil ¿no? ¿el equipamiento o mi izquierda? izquierda yo creo que tienes que salir a corazón no, estaba yo, bicho, ahora es algo que hubi supongo que no se fue merda, está ahí esconde ti está ahí, o bichito un segundo déjame respirar ¿tienes miedo? no estás asistando para ti, ¿dónde vas? ¿a esta arteria? aquí ¡tú, hijo de puta! ¡CHAL! que se me traban los peores momentos ¿cuándo era, Luis? ¿cuándo era? ¡pa acá! me voy que te jodan para ahí que no era para acá no era para acá no era ¿cuándo era? Luis, Luis 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 no, el fracero de Islay Miriam no se lo pasa Miriam va a dormir muy malo esa noche Miriam va a ver vídeos de gatitos me cago en Dios esto toma mala suerte de carallo que venga el puto bicho animal ya fuiste justo, merda no me puedo creer quítate ¡quítate, puto calvo! que veño engendroiste nada siempre me voy a meter ponde no me ya me estoy aburriendo estoy aburriendo nada otra bajo el colchón ¿te ve? no me voy a meter no me INTERVIEW donde volvieron es claro ahora mismo a la puerta claro sí que me tenía que meter entre los cosos pero no me acuerdo a ver su puerta tiene una pila y a la derecha no puedo guardar antes de que me vuelva a matar no me quedo a otro tienes que ir a la sala central como una cosa en el medio tienes que dar a ver tenemos que poner 5 minutos que necesito respirar falta me muere esta parte está ahí como entre charles no 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 te he enseñado con tu espíritu hace mi 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 este imbécil este estaba ahí ya se fue ya se fue pero el vicio de una pelilla suda me existe pero el vicio de una pelilla suda me existe estaba pasando el directo allá con Manuel aquí entró ah es Braish ¿estara seguir Braish? como de que la madre ¿cuándo voy? ¿cuándo voy para salir? eh... un minuto ¿en ese? un por un se está bien un por un se está bien ahora tengo una cosa en la cámara de la cámara de la sexta ay que está ahí no me acuerdo por donde se sale eso es retrasado mental de cuidado no es tu guía no es guía no es guía ala que borjada no vuelvo el país pero le diste la palanca en el medio en el medio de la sala ¿dien ya dos palancas? en el medio de la sala en el medio de la sala ¿dúas? ¿pagabou? eh, me meto en el pago ahora aquí ¿qué pasa? no, 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 no porque no está la luz encendida no, 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 no ¡ay no tú! un descansito ¿vale? porque mi corazón no anda pa' más ¡ay coño! me asustaste tú me asustaste dios mío es la cámara en ese tiempo porra que te parió me cago en dios antes de marchar podemos volver a ver el directo y terminamos en medio mañana más me voy a gustar sola toda tarde para parecer que es porque manuel lo que te has perdido lo que te has perdido te has perdido por el químico no parece silenciado no sé porque esta situación no estás eso es porque en otro canal tienes eso se está chocostando porque está campeando ahí el tipiño y el rey de esa entrada o sea si se pira si se pira puedo intentar hacer algo si no no puedo hacer nada y hasta que chile no te va a dejar diogo manuel que te hace no 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 ¿esto estás? bien 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 yo me he hecho su spoiler pero antes ya no no se llevéu eso yo me llevo un susto Sí, sí, antes se llevó un susto haciendo eso. Sacamos aquí. Vale, queda una bomba. ¡No, no, no, no! ¿Quieres acabarlo ya? No. ¿Quieres seguir? ¿Quieres seguir? No. Un poquito. Ah, esto está en consecuencia. Esto está en consecuencia. Dormímonos todos. Tú sí. Bueno, tío, vamos. Yo también. ¿Cuándo te llevas aquí? Miriam, mucho insultar, pero no te voy a jugar sola. Hostia. No, ¿qué va? Hostia. Lo que te has perdido, Diego Manuel. O sea, se asustó con una puerta. Con una... Mira, Diego Manuel, tú tampoco eres muy valiente que me enseñó a Luis Olvidio. Usted se asustaba. Con un ranquito, con eso. Es que es el objeto de escapar del manicomio. Es que es mi hijo. No, 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 no. No, no, no. No hay mucho que hacer para que esto. ¿Cómo estás? ¿Pero tú? El Señor, nuestro Señor y el guerrero, que no destruye la verdad y los no creyentes. El único camino fuera de este lugar es la verdad, excepto el Espíritu. Y algo manda. Asustaste este como un fango de rojo, de franco. No eres muy toro. Bueno, no eres la más indicada para hablar. Sí, pero que estás se burlando de mí. No eres la más indicada para hablar. Miren dos metros y te han llegado en el segundo igual. No, el Señor no entiende el delay, lo que pasa es que a mí no entiende el delay. Costa yo. No, no me estoy mirando. Mira, mira, me quedo en el delay. A grande. No, lo veo en la cámara. Por lo menos te sé. Un manicomio. Hay dos. Hay tres. Qué sueño. Hola. Menudo streamer que no lee el chat. Sí. Fuerte existe, Miriam. Fuerte existe, Miriam. Escucha. Yo te asustaste cuando te asustaste con la pared, Mir. Ese fue el pic. No. Que lo traíces. No. 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 Qué pare謝 una deuda. Si dices la n palabra, te saco del chat, te decombo o no. cállate me pusieron un strike por eso acaba de decir no acabo de decir aunque pensaba que acabo de decir un personaje este de The Walking Dead Nigal caballo homosexual de las montañas ah que bonito, me voy me saleis todos para arriba bueno si te pongo un strike por cierto pero a ver que bien pues trae un strike si uno me lo pusieron en youtube ya pero fue tipo por esta tontería si 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 osea y fue por Anton que lo dijo así sin nada y y cogieron y me bloquearon el video y todo a ver si ahora podría estar revisando cada stream mas me lo pusieron la reclamación que guapo parece un normal que esta fechao pues a ver mas no hablo y Antonio y 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 negro negro siempre pero parece que he puesto en rojo sus palabras porque está sin publicar tengo que darle a denegar porque si no se pueden poner un strike por tour por mi manicomio podría ser el título que hay ahora me gusta más tour por la habitación de Grayson no me puedo meter ninguna sal pero no se puede ojalá no me he hecho nada es pesado el chiste ya pasó estoy dando vueltas eso, comenta algo miriam como decís un poco como decís un poco wow tío un rest in peace oh my god what the fuck wow no me lo creo wow es que oh my god sabes o sea oh my god pero ya me he hecho 50 veces y no me he hecho nada ninguna de todos los temas está ya enterrado el tío durmiendo ahora ya no me ha gustado todo el tío durmiendo muy bien pero falta urspano hago gustado esa人 si talks ¿es qué ha dado b studies? 이가 estábando en, en, en excepción a mi yeah excepción no se puede desde ahí igual no entonces ¿qué? Ya sabes, ¿dónde es? Menos mal que estamos aquí, Llego Manuel y yo dando vida al chat. Ya ves, persona. Una desconocida. Total, él no mira el chat. Ya te digo, persona desconocida. Tengo que saludar. No, no, salud. Yo os leo, no os preocupéis. Aunque miren, no os quiero leer. Ay, qué guapo. Qué guay. Qué guay. No me gusta. Ya, es que la fama es animal. Vale. Para acá. Vale, ahora claro, que me van a asustar también. ¿Seguro? Sí. ¿Cómo salgo? ¿Cómo vengo? ¿Dónde lo vengo? Luis, si ves esto... Vaya. Vale. Ya te lo es, Luis, tú eres el bote. Vale, ahora vale más, está. ¡Uy, uy, uy. Uy, mirad, cuidao que hay portas, eh. Pero, pecheo. Cuidao que aporta, cuidado que aporta. Cuidao que no hay susta a porta. ¡Dios! Tiene que fotografiar Un móvil de basura Era necesario Bueno, sí Ah, tenía que seguir a sangre Tiene que seguir a sangre, ¿no? Tiene que seguir a sangre Tiene que seguir a sangre Tiene que seguir Tiene que seguir Tiene que seguir a sangre Hello Tiene una fila ahí Ahora entiendo a Rubius Silence El monocombos Tiene que seguir a sangre No hubo No puedo jugar más en front Mañana más Sí, no es de coño Mañana más Una taza de café que pone café Por si no sabías que era café Mira, mira el escritor en el momento Chau, vino Vuelve para la fruta de la taza Taza de café Café Acaboos Definitivamente Están amados Sí Creo que están amados Epa, epa, epa Vai, está ahí Un corredía I be running through the jungle It's gargoy It's gay 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 un saludo Miriam, ahí a su tío Mándale un saludo Mándale un saludo A que haga el vaginón No, allí, a Dolores Sí, a Rosa Melano, ¿qué tal? Mándale un saludo, no seas mal No, mira tú Tú eres la que está jugando Vamos a ver si llegas tú Y no estás ahí, qué pesado Déjame coger a tarjeta Para la próxima directo del micro Puto calvo de mierda A ver Pero hay dos No veo mismo Hay dos ¿Cómo cae dos? ¿Cómo cae dos? ¡Salta, hijo de puta! ¿Cómo cae dos? En elath Cuatro Son señores El problema De la simpatía Podemos pararse ¿Qué es para este? Sumbir 33 ¿Cuánto? ¿33? Bueno pues eso Mándale un saludo Todo el chat Escribir Miriam con N Por favor Mira, gilipollas Voy a plantar cara Déjame coller Déjame coller Esta no me deja coller la tarjeta Si será raro Que te hacía más de las 3 de 60 Que te persiga Pues hay dos Me he llegado a mi pum No he partido a Calvo Repito el número de antes Dos Puedes mandarle un saludo a la prima de Vanessa No, que algún no tenga ganas de correr Saluda Emma Amado A rosa Miriam, 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 miriam Y no está ahí ¿Qué quieres? ¿Qué te es? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pica? ¿Qué te es? Rabioso ¿Qué te es? Y mire tarjeta ¿Qué te tiene que pillar al wiki? No lo sé No sé No sé si es por ahí Creo ¿Qué te pica? Y yo de puta Con sus taches ¿Cómo que tranquilo? ¿Qué es por acá? ¿Pero si por ahí acabo de...? ¿Por dónde voy? ¿Qué es lo mismo sitio? O sea, se asusta con una puerta y no le da miedo a un tipo con un cuchillo ¿Qué es lo mismo sitio de por ahí? Te quiere actualizar el Windows Yo sé que te puedo actualizar ¿Una pila? ¿Qué te voy a partir ahora? Lo mejor es que tiene un wiki sorpres No, pero ya Manuel Lo de antes fue épico Se asustó con una pared No, solo con eso Se asustó con una alerta de Twitch Se asustó con una pared Sí Una puerta Mi primera chamba Haz clic del susto De los sustos voy a hacer clic Sí, sí, sí 70 clics Por favor Me vas a dar de comer un mes entero, Miriam Miriam, me has quedado a dormir ahí Chiquen, haz clic ¿Dónde sirven los 20? ¿Quieres terminar? No, no, no Pues me he dicho Yo fui a media hora Ah, vale Pues es así ¿Para salir? No, no, mañana más Para ponerse sí Y te despides Bueno, ya se está Tiene ahora No Para darse despides Desde tus espectadores Pero hablando Poder ser Un pato Un pato ¿Es lo con eso? Pues bueno, sí Mañana más y mejor Ahora que sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Otter Otter pesadilla Parece un hindú, Luis ¿Pareces hindú? No, es tú Chao bonito Adiós, llago manuel Espero ver No, pero a patito Bueno, ahora vamos a ver un video porno entre todos A ver qué se corre primero Adiós Ahora corto Ahora que se van First A ver cómo va a hacer unatorium